Y llegó La Típica Amigos de México, soy Diego Galé, de tu grupo Galé, productor musical. Desde Colombia quiero mandarle mis felicitaciones a Alejandro Josué y a todos los muchachos de la Orquesta La Típica y felicitarlos por ese gran aniversario y por la producción titulada 12. Se los dice Diego Galé directamente desde Colombia y les mando un abrazo de felicitaciones. ¡Feliz aniversario La Típica! Aquí no hay duda, esta es La Típica.